¿Te estás quedando si me vas en tu celular? ¡No te preocupes! Ahora puedes recargar tu celular a través de Yape desde 3 soles, así. Primero, ingresas a Yape, luego vas a las 3 barritas, seleccionas recargar celular, eliges el número que deseas recargar, luego seleccionas tu operador, ingresas el monto que deseas recargar. ¡Y listo! ¡Es súper fácil!